¡Hola! ¿Cómo están? Aquí instalándome Estoy en otra parte, no, estoy en mi casa Así que estoy acá instalándome, hoy día vamos a pintar una billota que subí al feed, se las voy a mostrar Para que ustedes la vean Espérenme un segundo Voy a poner la música Vamos a ponerlo al tiro ¿Cómo están? Uy, perdón ¿Te veía ahí? Vamos, hoy día aquí tengo, le vamos a pintar Vamos a pintar nuestra billota Así que Les voy a mostrar al tiro la imagen Y vamos a Hacer Tame ahora música ¡Hola, hola! ¡Hola, Nico! ¿Cómo están? ¡Hola! Hoy día les voy a mostrar la imagen que vamos a hacer Les voy a mostrar al tiro Acá está Espérenme un segundo Acá está Esta es una acuarela de una artista que vamos a reproducir Ya, porque es muy bonito Les voy a mostrar Les voy a mostrar Aquí está Vamos a bajar un poco la música Está muy fuerte Aquí se las voy a mostrar Para que vean Acá va Acá está Aquí Se las voy a mostrar para que vean Lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer esta billota Con las hojitas Ya, entonces les voy a explicar Cómo lo vamos a hacer Vamos a trabajar con colores Primeros amarillos Después vamos a trabajar con verdes Y también vamos a trabajar con colores café Y también vamos a hacer acá Colores café Para la bellota Y algunos grises También para el tronco Esto es una acuarela de Arroba Mil Acuarel Que si la quieren seguir Es muy bonita Tiene cosas muy buenas También aparecen sus acuarelas en Tempura Acuarela creo que se llama Y son muy bonitas Así que vamos a hacer una reproducción De esta bellota Ya, así que vamos a partir Primero contando Qué colores vamos a usar Qué pinceles vamos a usar Y también vamos a saludar A Artihobi Que nos acompaña Siempre con sus acuarelas de vivas Que también vamos a usar hoy día Así que Muy bienvenidos Bueno, ah, les tengo que contar Que como estoy No estoy en un lugar Que tiene muy buenas señales Así que de repente Se nos puede como Quedar pegado Para que no se preocupen Sigan Porque la señal acá No es muy buena ¿Ya? Así que vamos a partir hoy día Con las acuarelas de vivas De Artihobi Que hoy día vamos a usar Algunos de estos colores Esta es la viejita que tengo Y hoy día vamos a trabajar Con alguno de los verdes Que acá tienen los verdes Y tenemos también Vamos a trabajar Con los amarillos Que tienen aquí Artihobi Que tiene el naranja Y acá tienen los amarillos Ya, así que vamos a trabajar Con estos también Para hacer La La bellota con sus hojas ¿Ya? Que este Es un bellotero Digamos Ya, así que vamos a partir Primero vamos a mostrar Los pinceles que vamos a usar Yo hoy día voy a usar Una hoja de Esta de Me parece que es algodón Voy a decirles al tiro Bueno, estoy 100% segura Esta es Sí, este es de algodón De 300 gramos Grano fino De Canson ¿Ya? Voy a usar el tamaño Más bien grande Así que es como Como una hoja De Como un oficio Se podría decir Hoja oficio De 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 impresora ¿Ya? Entonces vamos a ver Primero Los pinceles Vamos a usar Yo tengo un 3 acá Puede ser uno más chico Un 2 O O alguno que tengan ustedes Más chico Acá tengo Un Número 0 También Si puede ser Cero Puede ser un 1 O uno más chiquitito Vamos a trabajar Con algunos chicos Y También vamos a trabajar Con algunos un poco más grandes Acá tengo Un El 8 Que es el Como clásico Usamos Y también Un 6 Si tienen un 4 También pueden usar Esos Pinceles ¿Ya? Puede ser un 4 Si tienen un 2 Por ejemplo Entre Lo importante Es que tengan uno más grueso Para hacer la parte principal De la hoja Y que tengan Uno intermedio Como un 6 Y un 4 Que les permita hacer Como ya las manchas Y Los finos son para hacer Los detalles Y también para hacer La ramita Y El tema más de Detalles Esos van a ser como los pinceles Pueden ser Con 3 pinceles Uno Uno grueso Uno mediano Y uno Delgado Ya Yo los voy a poner acá Después Vamos a Ver Los colores Voy a ponerlos acá Voy a Voy a limpiar El El mezclador Así que Espérame un segundito Me loco El papel De toalla Ok Ahí se ve bien Entonces Vamos a usar hoy día Los colores amarillos Vamos a usar Ocres Vamos a usar Verdes Vamos a usar café Un café como Podría ser un café Medio chocolate ¿Ya? Y vamos a usar Gris de paine También Para la Para la parte De 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 La bellota Y vamos a dar luz Vamos a usar también Papel De De toalla Noah O papel Toalla de papel Digamos Así que vamos a Que Ir limpiando Vamos a dejar Aquí Vamos a limpiar Este verde Que nos queda un poquito Que está Medio sucio Vamos a limpiar Importante Tener limpios Los pinceles Y Este mezclador Lo compré En Arte Nostro Me preguntan ¿Dónde compraste este mezclador? Este lo compré En Arte Nostro Y Sé que lo vendían También en la librería Ojo por ojo A 10.000 Creo Y También Un Lo venden también En las tiendas chinas También lo venden ahí Si El gris de pain Es precioso Es uno de los colores Como más bonitos De De las acuarelas Y de General de De las pinturas Y aquí tenemos limpio Ese no lo voy a limpiar Porque lo estoy usando En Para un retrato ¿Ya? Así que ese no No lo pesquen Ya Entonces Vamos a usar Los colores Que les dije Vamos a Acá tengo unas Winson & Newton Que son para hacer Como más que nada Paisaje ¿Ya? Entonces vamos a usar Estas también Que son en pastillas Estas eran De Las compré En color animal Que tenían un súper buen descuento Sí Vamos a dibujar Vamos a dibujar hoy día Y vamos a Me pregunta aquí La Lorena Si vamos a dibujar Y digo que sí Sí Vamos a dibujar Así que Si alguien ya lo pudo hacer Lo avanzó Súper Y el que no lo haya hecho Vientanme Porque lo vamos a hacer Ahora ¿Ya? Entonces vamos a preparar Primero los colores Para Voy a prender la luz Porque estoy un poco piti aquí No veo mucho Ya Entonces vamos a preparar Los colores Vamos a Primero tomamos Cualquier pincel ¿Ya? Mójelo Fíjense que esté limpio Eso es súper importante Porque a veces Si no Se nos contaminan Los colores No es la idea Entonces siempre Es su Yo vivo en Chillán Y no encuentro Es el problema De los Chinos Sí Hay los chinos Ahí Sí La otra que hace Unos mezcladores Personalizados Es la La rosa Y papel Que son preciosos Se los pueden hacer ¡Ay! ¡Qué bueno! Alejandra Ya Vamos entonces A poner Agua Acá Primero Vamos a tomar Agüita Ahí En uno De los mezcladores Y vamos a hacer El primer color Que va a ser Un amarillo Vamos a hacer Un amarillo Ocre Va a ser nuestro Primer tono ¿Ya? Entonces El ocre Es como un amarillo Color bien Tierra Es este Ya Se lo voy a mostrar Acá Este va a ser Nuestro primer color Que va a ser Y le podemos poner Un poquito De Este es Un café Solo para darle Un toque Que no quede Tanta nocre ¿Ya? El café que tengan ¿Ya? Para oscurecerlo Un poquito más ¡Hola! Hoy día Vamos a hacer Una bellota La voy a mostrar Para los que llegaron Después A mostrar Esta es una Acuarela De Arroba Mil Mira acuarel Ahí La vamos a reproducir Porque es Muy bonita Uy Casi se me cae Todo aquí El encadrado Porque no estoy En mi casa Entonces Estoy en un lugar Estoy en el En el campo Entonces aquí Las conexiones Son más Complicas Se cae todo ¿Ya? Así que espérenme Un segundito Para arreglar acá Para que no se nos caiga Espérenme un poquito Vamos a arreglar aquí Por ahí Ahí Para que no se nos caiga Aquí Ahí Y acá Espérenme un segundo Voy a hacer aquí Los arreglos De la instalación Ahí Y acá Ya Entonces vamos a Hacer esto Voy a ir a buscar Ahí se ven Ahí Ya Ahí está Bien Y voy a buscar un papel Para hacerles Las muestras De colores Ya O sea Las muestras de colores Ahí Si no sé Si los veo Si los veo Si es muy bonita Entonces Hoy día Voy a buscar Acá un papelito Parecido Al que estamos usando Este Vamos a usar aquí Este papel Para las muestras De color Ya Entonces Vamos a hacer Nuestro ocre Primero Que es este Y vamos a probarlo Para ver qué tal Y está Bastante bien Ya Si no les queda Igual Igual Como este No importa Lo importante Lo importante Es que quede Similar O sea Que al ocre Le pongan El color ocre O el amarillo Y le ponen Un poquito Del café Que tengan Para hacerlo Más ocre Y ahora Lo estoy Voy a oscurecer Un poquito más Lo voy a poner Un poco más Más espeso Ya Para que Tape más Más o menos Algo así Ya Vamos a hacer Hoy día El Ah Sí No Lo voy a Lo vamos a dibujar juntos Hoy día no vamos a tener Como el La El dibujo En el Fit Está en el Fit Si lo quieren ver Ya Lo pueden ver Son las bellotas Es una bellota Con sus hojitas Bien Ese es el primer color Vamos a hacer Otro color Que va a ser El color Verde Ya Entonces Vamos a tomar El verde que ustedes tengan Ya Este es un verde De giga Pero si no tienen Verde de giga Tomen el verde Que tengan Ya Y le pueden poner Un poquito De De ocre Ya Y si no Le pueden poner Un poquito de café Sí Son tan bonitos Los árboles Cierto Entonces Vamos a poner Acá el verde Vejiga Si no acuerdanse Que si no tienen El verde Vejiga Pueden poner Al verde Que tengan Lo pueden O como Ensuciar Un poquito O cambiar El tono Con un poco De café Ya O de Ocre Si es que tienen Ocre Yo voy a hacer Este Le puse un poquito De otro verde Que tenía Para que me quede Un poco más Así Voy a mostrar Este Ahí se ve Más o menos Si no les queda Igual Da lo mismo Ya Pero más o menos Así Ya Entonces Ahora Vamos a hacer Otro color Que vamos a hacer El café Este café Es como un café Chocolate Entonces Acá En las Winsor & Newton Viene este color Que es como un café Chocolate Un café más oscuro Si ustedes no lo tienen Lo que pueden hacer Es tomar Rojo Azul Y amarillo Y mezclarlo Pueden poner un verde Con rojo Ya Y mezclar Y si por ejemplo Necesitan que se les ponga Más oscuro Le van poniendo Más azul Yo por ejemplo El color es bastante claro Entonces le voy a poner Un poco más de azul Para que me quede Más chocolatoso Ya Y así voy Rebajando el azul Dice Pintar la pintura Para Óleo Trabajo Lindo Si Es muy lindo El óleo Es muy bonito también Entonces vamos acá Poniendo El Yo puse El café que les contaba Que es este Ese de acá Que lo tengo en pastilla Voy a poner acá Y para oscurecerlo un poco más Le voy a poner Azul Y con el azul Me queda mucho más Parecido al Al ¿Cómo se llama? Al Al chocolate Que ese es el color que Queremos lograr Y ponerle Le podemos poner un poquito Más de rojo Para Así lograr Un color Más Más rojizo Ya Lo voy a poner aquí Un poco más De Rojo Hay unos cafés Medio rojizos Que los pueden poner A ver Que me dicen acá Titi Pintar Y óleo Si Que lindo el plato Con esos colores Están otoñal Me encanta Si Es que es otoñal Este Esta Esta Bellota Son otoñales Son muy bonitas Vamos a poner Aquí Para que quede un poquito Más rojizo Y les voy a mostrar Aquí el color Ya Así Más o menos Ya Acuérdense Café Estas Son las que tengo acá Son Winson & Newton Que en general Traen como Algunas que son Este es como un set Especial para terreno Para salir a pintar Ya Trae hartos Espacios para hacer Las mezclas Y trae Bastante blanco Azul Y negro Así que son Es como bueno Ese Lo vendían en la Librería color animal Si no me equivoco Y estaba antes Más barato Y yo recomiendo También las Vivivas Que son estas Son muy bonitas Tienen unos colores Súper vibrantes Y súper transparentes Son súper pigmentantes Tú se necesitas Muy poquito Ya Ahora voy a hacer Otro amarillo Que de hecho Ahora vamos a usar Las Vivivas Vamos a ponerlo ahí Les voy a mostrar Las acuarelas Vividas Estas son Más nuevecitas Ya Entonces estas son Unas que vienen En En ¿Cómo se llama? En libreta Entonces vamos a tomar El Amarillo cromo Un poco Y este es un color Como mucho más vibrante Es súper Pigmentado Yo le eché Eso nomás Y miren Ahí voy a aprovechar La gotita Y como ya tenía Un poco de Café Me quedó Un color Mucho más 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 invernal Se puede decir Más otoñal Ahora voy a hacer El último Que va a ser El color Otro verde Vamos a hacer ahora Un verde más profundo Entonces vamos a tomar Pueden tomar Azul Y voy a poner Los verdes que tengo Y los voy a mezclar Todos Ya Tengo este verde Y tengo Chuchuchuchu Esos son los verdes Que tengo Así que voy a poner Estos dos Aquí Ya Después le voy a mostrar El otro amarillo Vamos a poner acá Y le voy a poner Un poco más De azul Puede ser Azul ultramar Azul cobalto El que ustedes tengan ¿Ya? Sí, este es muy rico El mezclador es súper, uy, súper bueno Es muy cómodo Porque se limpia fácil No sé, como que No le pasa a veces con los de plástico Como que se, le pasa como Con la ropa que han manchado Y no sale, entonces estos no Estos quedan súper Cómodos, ¿ya? Entonces, si los pueden encontrar en los chinos Hay bastante y bien buenos Ellos lo usan para la soya ¿Dónde comprar sketchbook o cuaderno O en gramaje para probar Distintas técnicas además de La acuarela? Mira, yo he visto Unos que son bien reanimales que son los de Hagenmüller, los venden Los están vendiendo ahora en ArtiHobby Y están también En color animal En varias partes Así que tienes que mirar Ahí en esas partes venden Y lo otro Que yo encuentro que hay unos Que son súper buenos Que los hace una niña Que se llama Que tiene una tienda Que ella es Ella hace En cuadernación Ella se llama Hace Se llama Hello Paper La marca Y son súper buenos Miren, este es el amarillo Se los voy a mostrar Y este Es el segundo verde que hicimos Es mucho más profundo ¿Ven? Traten de No es necesario que les queden iguales Pero Aquí dice Lo mismo que quisiera saber ¿Por qué mezclamos todavía? ¿Por qué está? Ah, buena pregunta Sole Vidal Mira Estamos mezclando porque vamos a hacer ejercicios Antes de ponernos a pintar ¿Ya? Porque como hay gente que nunca ha pintado Entonces vamos a hacer los ejercicios Con los colores ¿Ya? Por eso es que estamos Haciéndolos Mezcladas Mezcladas El verde profundo Lo hice con El verde Dos verdes que tenía Y le puse más azul Azul ultramar ¿Ya? Sí, por eso estoy haciendo Los colores primero Probando los colores Que vamos a usar Y después vamos a Hacer los ejercicios ¿Ya? Para hacer El dibujo después ¿Ya? Entonces ahora Que ya tenemos los colores Vamos a hacer el último Que es el gris de paine Para poder hacer Después El El ¿Cómo se llama? El dibujo Que ponernos a pintar Vamos a hacer el gris de paine El gris de paine Lo puedes hacer Con azul Y Con Negro ¿Ya? Entonces Esa es una buena forma De hacer gris de paine Es como casi 50 y 50 Yo aquí tengo Un gris de paine Que se los voy a mostrar Es este Este viene En la En el En la marca O en En el En las acuarelas Las Winsor & Newton Viene Y Es más menos así No es un negro Sino que es como Un gris Más ¡Ay! Qué bueno que tienes Todo eso ¿Cuánto cuesta La acuarela? Hay de todos precios Depende de las que tú quieras Esta Este set Más o menos costaba Cuando yo lo compré Costaba como 20.000 ¿Ya? Estaba con descuento Porque tiene Acá tiene como esta Tiene todo esto para seguir poniendo Trae un pincel Y trae como Las Winsor & Newton son caras Pero estaba Vale Las cois Que no son tan caras Son bien buenas ¿Ya? Miren Ahora entonces Vamos a hacer los ejercicios Para hacer El Este Esta El trabajo de hoy ¿Ya? Entonces Vamos a hacer hojas Y vamos a hacer también La Bellota Entonces vamos a practicar Primero las hojas Entonces ustedes van a tomar Por ejemplo El Color El color Ocre Y van a hacer Un plano de color Así nomás Solamente van a tomar el pincel Y lo van a arrastrar Con La Pintura ¿Ya? Eso lo tenemos que dejar secar Para hacer La siguiente Parte ¿Ya? Voy Y creo que por acá Vamos a ver Vamos ahora a practicar También Eso es lo primero Hacer el plano de color Que vamos a secarlo Lo vamos a dejar secado ¿Ya? Y Después por mientras Vamos a practicar Otra técnica Que es lo que vamos a hacer Arriba de esto Cuando seque Ustedes van a tomar El verde ¿Ya? Y van a Practicar Dejar Vamos a hacer Por ejemplo Pintar esto todo verde ¿Ya? Que vamos a pintarlo En seguima Y después Con la parte de atrás Del pincel Vamos a hacer Las enervaduras O las rayitas ¿Ya? Estas van a ser Las rayitas O las venas De La hoja ¿Ya? Con la parte de atrás Del pincel Ustedes lo van a hacer Y va a quedar Marcado ¿Ya? Así Siempre y cuando esté La pintura Húmeda ¿Ya? En mi primera clase ¿Qué tipo de pinceles Se necesitan Para empezar? Lo ideal Son los pinceles Para mi gusto Eso es Gusto Como de cada uno Eh Ah El Al tiro de los Explico el gris de pines Yo prefiero Los de punta Redonda Que son estos así ¿Ya? Los arteles Hay unos súper buenos Hay unos que son Por ejemplo En color animal Venden varios Estos son los pinceles Súper buenos Pero esto Es para invertir Si tú quieres dedicarte Y los otros Que son súper buenos Hay unos Ocean O sean Que están en la nacional Que no son tan caros Y son súper buenos Así que los pueden ver Está mi hermano Que se ríe a mí Sí El gris de pines Es azul Y negro El 50 y 50 Más o menos Va a ser el gris de pines Ya Entonces teníamos acá Este es el plano de color Y acá Cuando ya pintamos Y hacemos con la parte de atrás Del pincel Las rayas Que van a ser Las enervaduras O Los Las venas De nuestro De nuestra hoja ¿Ya? Entonces ahora Vamos a hacer Otra técnica Que es húmedo Sobre húmedo Vamos a poner Vamos a partir Con nuestro ocre ¿Ya? Vamos a poner el ocre Y después Vamos a poner Por ejemplo El color verde El más profundo Que tenemos Y lo vamos a trabajar Aquí mismo Así Vamos a ir poniendo Manchas De el verde Lo voy a correr un poco Para que ustedes vean mejor Porque no se ve mucho Ahí Entonces vamos a ir poniendo El verde Encima del ocre Y se va a hacer Una degradación Lo de las venas Te lo aplico al tiro Entonces por ejemplo Se hace una degradación Sola ¿Ya? Que eso sería El húmedo Sobre húmedo Voy a aplicar Otra vez Lo de las venas Tú por ejemplo Vamos a usar Con el color verde También el mismo Aquí pones el verde Mojado ¿Ya? Y después Con la parte de atrás De tu pincel Haces las rayitas De las venas ¿Ya? Así Por ejemplo Con eso de una forma De hecho lo podríamos hacer aquí Ahora Ahí Por ejemplo así ¿Ya? Con la parte de atrás De tu pincel Entonces aprovechas La degradación Que se produce Y al mismo tiempo Haces el dibujo Con la punta de atrás De tu pincel ¿Ya? Sí Pueden sacar los comentarios Vamos a sacarlos Un ratito Ahí Ya Entonces Eso sería La húmedo Sobre húmedo Y bueno Ahora voy a mostrarles Cómo lo haríamos Con esto Que ya está seco Vamos a tomar El verde El verde más claro Que hicimos Lo vamos a poner acá Así ¿Ya? Y después Vamos a tomar Uno de los amarillos Lo vamos a poner encima A mezclarlo Así Y vamos a tomar el café Y también Lo vamos a mezclar Vamos a hacer Unos puntitos Así Que serían Donde van Por ejemplo Las partes más Oscuras Oscuras De las hojas ¿Ya? Más o menos así Después podemos tomar Otra vez El otro verde Y Vamos haciendo Acá Más o menos Esa es una de las técnicas Que vamos a usar ¿Ya? También hay otra cosa Que vamos a hacer Que es Por ejemplo Cuando tengamos pintado Aquí yo tengo Este pintado Este plano Entonces voy a tomar Otro verde Por ejemplo este Y puedo hacer También las venas O enervaura Las puedo hacer Así Voy pintando Y voy dejando Reservando El blanco O en este caso El verde La primera capa Por ejemplo así Voy reservando Así Con mi pincel Algo pasó Aquí Así Acá Y así Voy reservando Las rayitas De Las venas O las Enervaduras Ya Y vamos a probar Lo último Que va a hacer Para hacer La bellota Ya La bellota La vamos a hacer Primero Vamos a tomar El café Que tenemos acá Vamos a hacer Un café Con forma De medio Círculo Así En círculo Este va a ser Con algunas ondas Porque no es perfecto Ya Y Vamos a esperar Que se nos seque Esta parte Y luego Vamos a trabajar Encima Con el gris De paine Ya Y vamos a hacer Puntitos También Podríamos hacerlo Con la parte De atrás Del pincel Hacer Puntitos Hacer puntitos Así Para dar el efecto De la bellota Y después También podríamos Esperar Y hacer Lo que funcione Lo otro Es que vamos a hacer Un Todo donde se van a ir Mezclando las capas Vamos a usar La parte Atrás del pincel Para hacer Las enervaduras Vamos a hacer Lo húmedo Sobrehúmedo Y también Vamos a hacer El húmedo Sobreseco Donde vamos a dejar Algunas enervaduras Y también Vamos a usar Acá el pincel Para hacer Los puntitos Y después También vamos a trabajar Sobre capas Y capas Ya Voy a activar Un poco Los comentarios Para saber Si tienen alguna duda Ahí Me podrían decir Si alguien tiene Alguna Comentario Pregunta Antes de De empezar Ya Vamos ahora Como ya tenemos Más o menos Esto les recomiendo Que lo guarden Que lo dejen al lado Cosa que es El papel Y vamos a hacer El dibujo De la bellota Ya Así que Vamos a correr El mezclador Con los colores Vamos a sacar Un lápiz Ya Vamos a sacar Lápices En este caso Les recomiendo Un lápiz Más bien duro Como por ejemplo Un 2H O algo así Yo No es tan buena Ya Así que si se llega A pegar No me Me lo dicen Ya Porque a veces Se pega Nos quedamos Sin señal Puede ser Puede ser Estoy En un lugar Donde no hay Muy buena señal Así que puede ser Que pase ¿Ya? Si Para dibujar Cualquier lápiz Ya Yo voy a usar Este Que se va a ver Si Se puede cortar Si La bellota ¿Ya? Va Si Puede ser Que me pegue Pero Me avisan Vamos a partir Si Se pega Mucho Puede ser Si Vamos a partir Ahora Con el Con el Dibujo ¿Ya? Así que Puede ser HB Ni un problema ¿Ya? Así que Vamos a Desactivar Los comentarios Y vamos a Hacer El Las hojitas Entonces tomen su lápiz O el que sea HB 2B El que tengan Y vamos a partir Haciendo Una Vamos a hacer Otra línea Hacia acá En diagonal Estas van a ser La parte del centro De las hojas ¿Ya? Y después Vamos a hacer Otra línea Hacia acá ¿Ya? En el fondo Es como Si pescaran Un abanico Y hacerle Una línea Línea y línea Son Estas van a ser Las Enervaduras Van a ser En el fondo La vena central De nuestras Hojitas ¿Ya? Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es hacer La forma De la hoja La hoja De estas Belloteros Son Más que nada Son como Son como Guatas Así Medio círculo ¿Ya? Primero lo vamos a hacer Muy esquemático Y después lo vamos a hacer Más realista Y vamos a hacer Otra media Hoja Aquí Otra Acá Aquí Otra Vamos a hacer Otra acá Son puras Guatitas En un principio Lo vamos a hacer Así ¿Ya? Ahí Puras Guatas Así Y después Le vamos a hacer Las diferentes Formas Que tienen Cada una De las hojas Porque son Gordémonos Que no son No son Perfectas ¿Ya? Son puras La idea Es que son Hacer puras Guatitas Así Separadas Como Son como Medios círculos ¿Ya? Ahí Quiero ver Si lo están Si lo ven Si me pueden decir Si lo ven Sí Quería preguntar Si es que ven El dibujo Si se ve o no Me hacen un dedo parado Si lo ven Y si no lo ven Deo para abajo Ahí Ahí me dicen Si lo ven Vamos Vamos a ir Lo ven Si No se ve Se desenfoca Lo vamos a ver Aquí Espérame Se ve Ya Este es Un papel De algodón De 300 gramos Ya Vamos a hacer Acá Entonces Hacen puras medias Puras guatitas Como que dice ¿Sí? Ya voy a acercar Espérame un poquito Ahí Ahí se ve mejor ¿Sí? Ya Buenísimo Ya Entonces vamos a hacer Primero esta hoja Vamos a hacer la siguiente Ya Aquí vamos a hacer Otra vez Una guata central Como quien dice Acá Vamos a hacer Otra guata Este es el dibujo esquemático Primero Otra guata Así Se ve Ya Buenísimo Vamos a hacer Aquí Así Acuérdense que estos son Primero vamos a hacer Estos medios círculos Este lo vamos a hacer Como para abajo Ya Y después los vamos a Transformar En algo más Real Más o menos Se ve No se ve Uy ¿Y ahí? ¿Sí? Vamos Entonces Puras guatas primero Y después Estas guatas Terminan En una punta ¿Ya? Vamos a seguir Siempre hagan Solamente por mientras Hagan Las guatitas Ya Qué bueno Que bien Algunas ven bien Vamos a hacer ahora La siguiente Que va a ir acá También una guata central Vamos a hacer las guatas Las siguientes guatas Ya Después las vamos a Arreglar un poco Ahí Hacemos las guatas Y después Hacemos acá Y esto Así Así También ahí ¿Ya? Ya Se desenfoca Puede ser porque Tengo la mano Miren ahí Entonces se desenfoca Ya Después ahora Vamos a hacer La última Hojita Que va acá Y entonces Así Para que ustedes Voy a sacar los comentarios Para que puedan ver mejor Ya Espérame un segundo Lo vamos a sacar Y vamos a ir Vamos entonces ahora Con la última Hoja Vamos a partir También una guata central Y vamos a ir haciendo Las demás guatitas Pero esta vez Van hacia arriba Vamos a ir haciendo Guata 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 Ahí Más o menos Estas son las hojas Como principales Y vamos a ver Que las vamos a ir afinando ¿Ya? Entonces Me ponen dedo parado Si terminaron de hacer Estas Hojas ¿Ya? Solamente con El efecto que hicimos Que era más sencillo Ya que Más bien esquemático ¿Ya? Eso es lo primero Entonces Si están listos Con esto De obrado Y después vamos a hacer El efecto Ya más Vamos a empezar A desesquematizar Estas hojas Para que no nos queden Tan Tan como Recortadas Y tan Poco Reales ¿Ya? Ya, súper Ya Trengan ahora en su mano La goma Ya necesitamos goma Ahora Voy a buscarla De hecho Porque La tengo acá Ya Voy a buscar la goma Ah, miren Estas son las Las Croqueras Que hace la niña De Hello Paper Que son súper buenas Son de papel Canson Este es Canson Sí Son súper bonitas Que son súper buenas Las acuarelas Y ella Las hace a mano Y son súper buenas Por si les quieren Como para terreno Y diferentes técnicas Sirve para todo Ya, así que Súper Ya Vamos a buscar Tengan su goma En mano Goma en mano Ya Bien, entonces ahora Lo que vamos a hacer Vamos Ya, súper Se desenfoca Mucho todavía Ya, entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Como Des Como Haciendo que se vea Un poco Más real Ya Entonces Que vamos a trabajar Primero Esta hoja de aquí La vamos a hacer Con Unos Vamos a borrar La guata Completa Y vamos a hacer Como Unas Olitas Vamos a dar Que cada una De las hojitas Tenga como Su carácter Y vamos a hacer Que no queden Tan perfectas Les vamos a hacer Unas líneas De contorno Más Movidas Ya Así por ejemplo Y esta La vamos a hacer así La vamos a meter Y después la vamos a sacar Ya Entonces Ahí Voy a desenfocar Voy a ¿Cómo se llama? Desenfocar Ya Voy a sacar los comentarios Para que puedan ir Viendo El dibujo Ya Voy a bajarlo Esto un poco Para que lo vean bien Ya Entonces vamos a ir borrando Los Ahí Vamos a ir haciendo acá Acuérdense De que no quede Perfecto Las hojas No son 100% Perfectas Las pueden hacer Guatitas Hacia adentro Hacia afuera Más cuadrada Menos cuadrada Y después van borrando La parte esquemática Que hicieron Ya Y las van Jugando Haciendo No tan perfectas Ya Lo mismo acá Esta La vamos a hacer acá Más chica Vamos a ir borrando La parte más esquemática Y vamos a ir jugando Con los diferentes Tamaños De la hojita ¿Ya? Y esta La vamos a pasar Por acá Por arriba Vamos a ir borrando Lo que haya Quedado tan Perfecto ¿Ya? Ahora vamos a hacer El otro lado Que también lo vamos a dejar Menos perfecto Entonces vamos a hacer acá Le vamos a hacer esto Más chiquitito Ahí Acá Más chico Así Vamos a hacer Una guata Que se meta Y vamos a ir jugando Con los diferentes También la vamos a ir marcando Diferentes Y le hacemos la línea No tan perfecta Para que parezca Una hoja De verdad Ya Ahí Y esta La vamos a dejar acá Ahí Y vamos borrando Lo que Quedaba Antes de esto Tan Perfecto ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera Como hoja Ahora vamos a seguir Y le vamos a hacer Vamos a Vamos a borrar La línea central Y vamos a partir La línea aquí Pero la vamos a hacer También Con El efecto De El pulso malo Como dice ¿Ya? Van a hacer una línea Que no sea Perfecta ¿Ya? Hasta acá Y después Van a hacer Algunas Venas ¿Ya? Y fíjense Que no van Una Uno típico Que dibuja Una hoja Acá O sea Una línea Acá Y después Al mismo tiempo No Tienen que son No van en la misma En el mismo lugar Digamos ¿Ya? Así que Aquí Pueden Hacerlas En diferentes Partes Hagan las líneas Así Son Tan perfectas O sea Son perfectas Pero Son Su imperfección Las hace ver Únicas ¿Ya? Así más o menos Tenemos nuestra primera hoja Vamos ahora A hacer La siguiente Y vamos a hacer lo mismo ¿Ya? Vamos a Trabajar Desarticulando La hoja Vamos a poner La Guata Principal Y la vamos a hacer Más chiquitita Aquí vamos a ir jugando ¿Ya? Con Ahí Y acá también Vamos a ir jugando Ustedes aquí Pueden Carrilearse Como bien dicen Y hacer Una hoja Distinta Hacerlas con diferentes Formas Pueden hacerlas Más puntiagúas Unas Otras menos Vamos borrando Aquí Ahí Vamos borrando La parte que hicimos Primero Ahí Esta la podemos tirar Más para allá Por ejemplo Ir cambiando Las direcciones De alguna De las De las hojitas Ahí Vamos a hacer Acá También Jugando Con 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 las hojitas Con las Dos formas Así Tenemos ya Nuestra segunda Hoja Ya Y van Así Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a borrar La En la vena Central Un poco Sucio Y vamos a hacer Esta vena Que va a partir Desde aquí La vamos a hacer No tan Perfecta Ya Ahí Y después Vamos a hacer Las venas Interiores Ahí Y vamos a hacer Otra acá Por ejemplo Que no Queden Igual Ya Y las pueden hacer Más centrales Pues las Ponen Hacia afuera Así Esto Acuérdense Que es un esquema No es El dibujo Lo más importante Es solo una ayuda Ya Lo importante Es que no nos queden Tan tan Perfectas Para que después No se nos complique La pintada Ya Cuando pintemos Vamos entonces Ahora Voy a Ahí Marcar Para que ustedes Lo vean Yo lo voy a hacer Más marcado Porque Para que se vean La cámara Pero Si ustedes Pueden hacerlo Lo más suave Posible Mejor Ya Vamos a hacer La siguiente hoja Que va a ser Esta de acá Vamos a Des Des Descuadrarla Un poco Vamos a hacer Aquí Ahí Acá Vamos a agrandar Le vamos a hacer Una guata Hacia adentro Ahí Ahí Vamos a ir jugando Aquí Aquí ustedes Jueguen Vamos jugando Con la forma La hoja Que no quede Perfecta Por lo general La parte de abajo Se achican un poquito Así Por eso Muy bien 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 Miren Miren robbed Acuérdense que no se nos vayan tan juntas Aquí jueguen con esto Y solamente dejen esto así marcado Como una referencia Ya no importante que quede perfecto Ya Tenemos ya tres hojitas Vamos a irnos por la cuarta hoja Yo voy a parar después Para los comentarios Para que ustedes puedan terminarla Si la quieren hacer un poco más parecida a la mía O pueden hacerla a su estilo Acuérdense que lo importante es la pintura Y el dibujo No nos importa tanto Ya, vamos a hacer descuadrar esta hoja Vamos a partir por aquí La vamos a hacer en esta parte más chiquitita Así, jugamos Haganla más grande Después más chiquitita Así, aquí yo estoy inventando Ahí, por ejemplo Voy a ir borrando Acá, por ejemplo, voy a hacer más redonda La voy a tirar para allá Y ahí la voy a hacer más Más triangular Yo lo estoy marcando mucho Pero lo ideal es no marcar tanto el papel Ya Si ustedes no quieren No lo marquen tanto, de hecho Les va a quedar mejor Yo, es para efectos de cámara Que lo estoy haciendo más marcado Ahora voy a hacer acá Vamos a hacer una chiquitita Una más grande Ahí Y ahí Y ahí, por ejemplo Ya, y vamos a borrar Todos los excesos De los lados Y luego vamos a hacer otra vez Nuestra línea central Que va a ser No va a ser perfecta Y después vamos a hacer Las venas Que van al interior De el Así Ya, más o menos Vamos así Desintegrando un poco la hoja Vamos a hacer ahora el tronco El tronco Para hacer el tronco Vamos a hacer una línea Ya, yo por ejemplo Voy a activar los comentarios Para saber cómo van ustedes Con el dibujo Ya Ahí Se los voy a dejar Para que los puedan ver Y me dicen Cómo van Con los dibujos Ya Sí Después te doy Para la Carlota Carlota Díaz Yo te voy a decir después Cuál es el El dato De los De dónde puedes comprarlo Ya Uno Estos son de Hello Vapor Ahí se los voy a mostrar Bueno Y los otros son Hagen Müller Que son de la Lo venden Artihobie Viene ahora un set De Navidad Donde van a venir Vienen las Hagen Müller Con acuarelas vivivas Con estas acuarelas Y otras cosas más Me avisan cuando estén listos Hola Vero Súper Cuando estén listos con las hojas Acuérdense que no tienen que quedar perfectas Lo importante es que Ustedes jueguen con las formas Que les queden más irregulares Y no hagan como yo Que no les quede tan marcado Porque cuando quede tan marcado Después la acuarela Cuesta que agarre Entonces Yo lo hago para que ustedes lo vean en la cámara ¿Ya? Entonces ahora Cuando estemos listos Me ponen dedo parado Estamos listas Ya así Deo parado Súper Aquí el maximeo está listo Súper La rosita La jimena Ya Súper Bien Ahora vamos a hacer el tronco ¿Ya? Entonces para hacer el tronco Primero vamos a hacer una línea central Esta línea central Va a ser Lo voy a mostrar de nuevo Vamos a tomar una línea aquí en diagonal ¿Ya? Y esa línea después Se va a curvar un poquito Así Va a ser como una Como Como una especie de De quebrado O de De Va a cambiar de dirección Digamos ¿Ya? Vamos a hacerla así Cuando tengamos eso Después Cuando ustedes tengan esta línea Y esta Vamos a hacer acá Vamos a rellenar Y el relleno También tiene que ser más irregular Entonces vamos a hacer como algunos Como cachitos Como Que sea Totalmente irregular Porque los troncos son irregulares Entonces vamos a hacer también acá Que tenga como unas Pinchitos Como una especie de puntitas ¿Ya? Y Vamos a poner una punta aquí Porque es donde se saca ¿Ya? La punta Y después vamos a Rellenar aquí también Vamos a hacer aquí Un Y ahí vamos a hacer como un círculo Y aquí también rellenamos Y hacemos También para que quede más irregular ¿Ya? Entonces Acuérdense Primero la línea La otra línea Y después rellenamos Haciendo Que quede irregular Cuando ya tengan El Esta parte del De la bellota O del En el fondo del tronco Tronquito Vamos a hacer La bellota principal ¿Ya? Entonces Ahí ustedes me dicen Cuando tengan listo el tronco Hacen así Debo parado Cuando esté listo Debo parado Cuando esté listo Vamos a ir así Voy borrando acá Algunas partes ¿Ya? Antes de pintar Es súper súper Aquí ya Él está lista ¿No se ve? A ver ahí Ahí lo vamos a acercar Un poquito ¿Ya? Voy a acercar A acercar Se ve un poco borroso Lo voy a acercar Ahí Sí Ahí se ve Ya Súper Ya Vamos a sacar los comentarios Para que puedan ver Esa parte Ahí Vamos a mover esto Un poquito Ahí Y lo ponemos ahí Ya Ahí se ve Entonces vamos a hacer esta parte ¿Ya? Cuando estén listos con eso Vamos a seguir con la bellota principal Entonces Debo parado Cuando estén listos Y ahí Voy a dar 5, 10 9, 8 7, 6 9, 8 7, 6 5 4 3 2 1 Vamos a tirar Los comentarios Para ver si ya terminaron Con el tronco Ya Si terminaron con el tronquito Debo parado Ya Súper La angiola terminó Bien Ahora vamos a hacer La bellota Ya Entonces aquí Pongan atención Porque la vamos a hacer Desactivamos comentarios Y vamos a ver la bellota ¿Ya? Entonces La bellota sale como de Esta Hoja Entonces vamos a hacer una línea Que va a partir aquí En diagonal En una diagonal No tan diagonal Diagonal Pero un poco ¿Ya? Así Esto después la vamos a borrar Porque va por detrás De hecho La vamos a tener que Hacer un poquito más acá Vamos a tirarla por aquí Así Ya Vamos a tirar La bellota por ahí Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer acá Un Especie de Óvalo Ya Un óvalo Y este óvalo Lo vamos a Recortar aquí Como Más o menos Ahí ¿Ya? Si les queda la línea Pelúa como a mí No se preocupen Tomen la goma Y Lo Recortan el óvalo ¿Ya? Ya Cuando tengan listo Eso Vamos a borrar Este óvalo Y vamos a hacer Un óvalo Adentro de este Un óvalo largo Vamos a hacer un óvalo Largo Que va a ser la bellota Que está adentro De este Como Contenedor de bellota No sé cómo se llama Si alguien sabe El nombre Técnico De esta parte Que envuelve La bellota Súper Si nos pudiera Ilustrar Con su sabiduría Y esta bellota La vamos a hacer Acuna línea central Y ahí Es donde aparece Tiene una especie De pinchito Que es el que ayuda A la bellota A cuando cae del árbol Quedar enganchada ¿Ya? Entonces Vamos a aprovecharlo Y lo vamos a hacer Eso como Parte central Después de eso Vamos a borrar La parte que va adentro ¿Ya? Aquí Y esta parte Como es más grande Porque parece que va adentro La otra bellota Lo vamos a hacer Pero con Una forma irregular ¿Ya? No que no quede perfecto No es circular Completo Sino que aquí Ustedes Metan Como alguna Como especie De olita ¿Ya? Y Vamos a hacer así Y acá Vamos a tomar Esto Y lo vamos a agrandar Un poco Así Vamos a hacer Como Una unión Entre el palito Y aquí Y aquí vamos a agrandar Un poco el palo ¿Ya? Ahí tenemos Una bellota Y después Vamos a hacer La otra Que vamos a tirar También Una línea Que va a ir Hasta acá Así Y aquí va a ir La mitad De la otra bellota Entonces Aquí iría Como la Parte gruesa O Esta donde Se afirma la bellota Que era el óvalo Vamos a Cortar el óvalo Y después Vamos a hacer El siguiente óvalo Largo Hasta acá ¿Se acuerdan? Vamos a repetir El mismo Procedimiento Vamos a hacer La línea Central De este óvalo Y ahí vamos a poner La puntita De la Bellota Pero como está la hoja Vamos a borrar Porque esto no se va a ver ¿Ya? Entonces Ahí Vamos borrando Repetimos lo mismo Hacemos también Esto irregular Y hacemos La bellota Por dentro Así Y aquí está la hoja Entonces Se va a ver Poquito de la bellota ¿Ya? Y ahí ya tenemos El dibujo Para Nuestra Bellota Y vamos a borrar Las líneas Centrales Para que No se nos ponga Tan Marcado ¿Ya? Aquí acuérdense Que por último Pueden hacer esto Así Con un medio Como que vaya saliendo Por afuera Y después le hacen Acá El El óvalo Bien Alargado Y ahí hacen la puntita ¿Ya? Con eso estamos Super Cuando Cuando tengan Esto Esto ¿Ya? Activa los comentarios Para ver si están Listos O si necesitan Alguna ayuda Cuando ya tengan Listo ¿Ya? Lo que vamos a hacer Es borrar el exceso De carbón O de grafito ¿Ya? Entonces ustedes Cuando ya tengan Listo esto Van a tomar Su La Su goma Y van a ir borrando Lo más que se pueda ¿Ya? Eso sí Tengan ojo De que no se les borre Viene la Laurita Hola Laurita Mami No me dejan De molestar El amparo Pucha Vamos a ir a Me mojaba No paraba Pucha Lali Anda convierte La Laurita Que a ella siempre Le pasa sus cosas ¿Ya? Entonces vamos ahora A borrar El exceso De grafito Porque ya nos vamos A poner a pintar ¿Ya? Entonces vayan borrando Con su goma El exceso De grafito Y también Vamos borrando así Para poder ponernos A Pintar ¿Ya? Vamos borrando Lo importante Es que les quede Un poco De lo que Dibujaron Como una Referencia ¿Ya? Por eso como decíamos El dibujo No es lo más importante Lo importante Es la pintura ¿Ve? Ahí quedó Una embarradita Vamos ahí Sacándola La goma Vamos Bien Ahora que ya tenemos listo Vamos a partir Con la pintura Yo aquí en la API Uso En general Cuando dibujo Para Sin cámara Uso El H El 7H O el 6H O 2H Pero siempre H Para que no haya problema No se ve la bellota De abajo Ahí Ahí entonces Hola Preciada Entonces Esa es ahí Tiene Te la voy a remarcar Un poquito ¿Ya? Tiene aquí Esta parte Y acá Lo valo grande Con la puntita Que tienen acá Que es por donde se clavan Si La puedes sacar Con un pincel Cuando se te O si no Esta goma es súper buena Ya que es como esa maleable Entonces No te agarran las cosas Si a la pobre Laurita La estaban ahí Molestando Hermana Y el primo Bueno Un par de Bien Entonces ahora Nos vamos a poner a pintar ¿Ya? Voy a A sacar Los comentarios Para empezar a pintar ¿Ya? Entonces Nos ponemos a pintar Primero vamos a pintar Vamos a tomar El pincel Vamos a pintar Con el pincel más grueso Que tengan Como teníamos Nuestras pinturas Acá Y siempre lo digo Hay que volver a Moverlas E hidratarlas Porque Por lo menos En el donde yo estoy Hace mucho calor Entonces Se les va el agua Y se ponen nuevamente espesas Entonces ustedes Póngales agua Póngales otra vez agüita Si es que En donde están Hace calor Y se deshidrataron Quedaron más secas O que se yo Póngales agua Pueden poner con un pincel Y algo súper importante Es que las muevan Porque Todo esto son pigmentos Los pigmentos son minerales Generalmente Entonces Como los minerales Son más pesados Lo que pasa es que Se van hacia el fondo Y si nosotros pintamos El mineral Queda arriba Queda abajo Y no lo agarramos bien Cuando estamos pintando Entonces siempre Es súper importante Mover La pintura Ya Mover las acuarelas Y volver a hidratarlas Si es necesario Ya En el caso mío Las tengo Aquí está Todo Todo Movido Está muy seco El verde Así que lo voy a activar Moviéndolas Ya Entonces ahora Vamos a tomar El color El primer color Que vamos a usar Es el ocre Ya Vamos a mezclar El ocre Se los voy a mostrar Este Que no es el amarillo Sino que es un color Medio amarillento Y vamos a pintar Todas las hojas Completas de ocre Vamos a partir Entonces Yo estoy usando Con pincel Número 8 Puede ser Un 6 También un 4 Lo que ustedes quieran Y vamos Pintando Con ocre Toda la hojita Va a ser nuestra Primera capa Aquí tienen que Relajarse Porque esto es como Hacer un plano De color La idea es que Ojalá Nos quede Lo más plano posible Si no Queda tan plano No se preocupen Igual va a quedar bien Ya Esta es nuestra Primera capa Si quieren Pueden poner Un poquito De amarillo Del amarillo Que hicimos Y lo van poniendo Aquí también Entremezclado Con una primera capa Junto con el ocre Entonces así Logramos Un efecto También Súper bonito De base Para nuestra hoja Y yo le puse Nuevamente Ocre Ya Vamos aquí Con el pincel Si por ejemplo Les cuesta mucho Porque el pincel Que tienen Es muy Redondo Y les cuesta Como tener Las partes Como más Delicadas De la hoja Pueden usar Pueden usar Un pincel Más Chico Si Que necesitas Lali Ya te lo paso Espérame Voy al tiro Ya voy al tiro Voy a entregar Ya Ya Ahí ven Ahí La siguiente La siguiente hoja Con el ocre Vamos acá Con nuestra Primera Capa Esta La vamos a hacer También ocre Le vamos a poner Un poco amarillo También Por algunas partes Y ocre Así Estamos poniendo Nuestra primera La capa Ahí Vamos a poner Un poquito Más de amarillo Por acá Y vamos a ir jugando Con nuestra Primera Base Aquí Ustedes Con el pincel Lo van arrastrando Cuidado Con los La parte Más De La esquinita Para no pasarse Ya Esta es nuestra Primera capa Acuérdense Siempre están moviendo Su acuarela Para que no Se les Para que el color Les quede En el lugar Que tiene que Quedar Que los pigmentos Se activen Y ustedes Pueden tomar La acuarela Y pueden pintar Con ella Con todo el color Que prepararon Y no solamente Con lo que quedó Flotando arriba Ya Entonces vamos Pintando acá Con el ocre Ponemos un poco De amarillo También Y vamos Mezclando Como nuestra Primera Capa Hay algo Muy choro De la acuarela Que uno puede ir Trabajando Con las diferentes Humedades Del papel Nosotros estamos En este minuto Humedeciendo Las hojas O sea el papel Con pintura Entonces ya Esto va a estar Un poco más Húmedo Que el fondo Entonces se puede Trabajar Con diferentes Humedades También Y eso es Muy bonito Cuando uno Hace ya Una segunda Capa Vamos a poner Un poco más De amarillo Por acá Y para Usar Nuestra Primera Capa Estamos aquí Poniendo Más ocre Con amarillo Así Ya tenemos Aquí pintado Las Tres primeras Hojas Y nos vamos Por la Última Vamos Por la Última Ahí Ponemos Amarillo Más ocre Ahí La forma De nuestra Hojita Vamos Poniendo Como ven Acá Tenemos Nuestra Primera Capa Ya Esta Capa Está Ya está Bastante Seca Pueden Tocarla Con sus Deos Y ver Que no Se les Quede Pegar La Pintura Ya Si no Se les Queda Mojado El dedo Es que Ya Se puede Seguir Trabajando Está Como Primera Capa Entonces Ahora ¿Qué vamos A hacer? Vamos a tomar Un pincel Voy a ver Si ya Todos Pintaron Sus Hojitas Entonces Si me Pueden Decir Que Terminaron O no Hola Frecia Y Si me Pueden Poner Deo Parado Si ya Terminaron De pintar Sus Primeras Capas De Las Hojas Porque Ahora Lo que Vamos a Hacer Es que Nos vamos A poner A hacer El Vamos A hacer La siguiente Capa Un poco Aquí A ver Si lo podemos Hacer Mientras Ustedes Me dicen Si están Listo A ver A ver Un poquito Bien Súper Ya Entonces Ahora Vamos A seguir Con la Siguiente Capa Uy Se me Mueve Es que El Zapato Perdón Ya Entonces Vamos A tomar Ahora El Color Verde El Color Verde Más Claro Ya A tomar El Color Verde Más Clarito Voy a Mostrar Que es Este Vamos A moverlo Acuérdense Siempre Moverlo Y vamos A ir Pintando En algunos Sectores Ya Entonces Vamos A poner Por ejemplo Acá Vamos A ir Poniendo Verde Y Esta hoja Lo que vamos A hacer Que las Enervaduras De la Hoja La vamos A Dejar Sin La Marca De atrás Del pincel Sino Que la vamos A hacer Con El Solo Con La Pintada Y vamos A reservar Vamos A hacer Este Con Verde Así Y vamos A tratar De Reservar En blanco La vena Central Y La Línea Que va Al centro Entonces Puedes Usar Un pincel Más Grueso Como Por ejemplo Yo estoy Usando Uno El 8 Que Tiene Una Punta Fina Pero El problema Es que A mi Es más complicado Entonces Me voy A cambiar A un pincel Más Delgado Voy a usar El pincel Número 3 Si tienes Un 2 O el pincel Más Delgado Que tengas Voy a tomar El color Y voy a ir Poniendo Este verde Voy a ir Poniendo El verde Y Reservando La Enervadura Ya O las Venas Voy poniendo Esta capa Verde Y Mientras Voy poniendo Esta capa De este verde Voy tomando El otro Verde No se ve No se ve Puedes correr La hoja Ahí Ahí se ve A ver Si se ve Ahí Ahí Oh No se ve Déjenme ver Si ahora Lo veo Se ve o no Ah Y ahí estaba Ya perdón 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 Mis perdones Ya Les voy a mostrar De nuevo Vamos a poner Acá El verde Este El verde Claro Se pone Acá Ya Vamos Tratando De reservar La vena Con un pincel Delgadito Ahí Ahí Así Ya Y vamos A tomar El verde Más oscuro Que teníamos Que teníamos Voy a Ahí sí Súper Gracias Gracias por avisarme Y ahora Entonces Voy a Desactivar Los comentarios Para que Ustedes Puedan ver La hojita Vamos a tomar El verde Más oscuro Y lo vamos A ir poniendo Aquí también Entre medio Cosa que se vaya Mezclando Con el otro Verde Ya Así Vamos con el pincel Más finito Yo tengo ahora Un pincel Número 3 Puede ser Un pincel Que tú tengas Más Delgado Vamos ahí Poniendo el verde Tomamos Nuevamente El verde Claro Y lo usamos Para Seguir Pintando Ahí Vamos Trabajando Aquí Así Aquí Los locos Habla que te habla Están con los primos Ahí Vamos poniendo Este verde Más oscuro Otra vez Y vamos jugando Alternando Los dos verdes El verde Más claro Y el verde Más oscuro Así Vamos haciendo Los verdes La parte De la hoja Y tratando Reservar La nervadura Central Y las Las de los lados Ahora Por ejemplo Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar El verde Claro Lo vamos a partir Por aquí Y ustedes Lo que van a hacer Es tomar El verde Y van a sacar En algunas partes Verde Van a ir sacando Y va a ir apareciendo En algunas partes El La base El color base Ya Vamos a hacer lo mismo En otro lado Vamos a hacer acá Vamos a partir Con el verde Más oscuro Vamos a ir Haciendo La Reservando La Enervadura Ya Acuérdense que no nos va a quedar Igual Al original Porque nosotros estamos En una reinterpretación Ya Si no sería Copiarlo A la pata Y eso Es fobe Copiar Espérame Estoy cachando Que no Enfoca bien Y no hay lidia ¿Cierto? Ahí Ya Vamos entonces Voy a poner aquí Más cerquita Ya Entonces Vamos a ir poniendo El verde Combinando Los verdes Ahora puse El más claro Así Vamos combinando Ponemos El verde Otra vez Ahí Ahí Observamos La Enervadura Ahí Ponemos Otra vez El verde Más clarito Ahí Así Vamos Moviendo Acá por ejemplo No quedó tan mezclado Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a tomar agua Y lo vamos a mezclar con agua Para que eso Se mezcle Y quede Más Más bonito ¿Ya? Ahora que ya tenemos Nuestra primera hoja Vamos a esperar Que se nos seque un poco Y vamos a hacer la siguiente parte ¿Ya? Porque vamos a tener que hacer este tratamiento Parecido En las otras partes Lo que sí vamos a hacer Vamos a poner Donde ustedes quieran Pero Más que nada Esta parte del café Va en las puntas De la hoja Porque es donde se va secando Primero ¿Ya? Vamos a ir poniendo Unos puntitos de café Vamos a ir poniendo Por ejemplo Acá Y vamos a dejar Con eso Va a ser Vamos a poner aquí Un poquito más Y eso Va a ser como suficiente Por ahora ¿Ya? Ahora vamos a seguir Con las siguientes hojas Otra vez Tomamos nuestro verde Y como terminamos Con el verde más oscuro Vamos a partir con el verde más claro Tratar de que no se nos mezclen ¿Ya? Entonces Hacer una reserva Así Vamos ahora Esta hoja Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer La técnica del pincel Por detrás Entonces la vamos a pintar ¿Ya? Con El verde primero Vamos a poner El verde más oscuro Ahora Ahí Podemos pasar Por las enervaduras Ahora Porque esto lo vamos a hacer Con la parte de atrás Del pincel ¿Ya? Entonces vamos poniendo Con nuestro verde oscuro Ahí Ponemos el verde más claro Y vamos Rellenando Nuestra hojita Así Ponemos nuevamente El verde Claro Podemos seguir con el verde oscuro Como ustedes quieran Pero Yo voy a seguir Con un poco Con el verde más claro Ahora Voy a poner Un poquito de amarillo Con el verde Le puse el amarillo Que habíamos hecho Para que se me mezcle Con el verde claro Ahí Ahí Así Pongo ahora El verde oscuro Que se mezcle Con el amarillo Que tenía ¿Puedo pasar por encima De la enervadura? No importa Encima de las venas Da igual Tengo aquí Tengo aquí Ojo De que no se me Corra Pongo El verde claro ¿Quién es? ¿Sí? ¿Verdad la cosa De la fecha Con el agua? Sí Pero con el agua Vaya Ahí Ponemos acá El amarillo Vamos a poner Verde Oscuro Y lo vamos a mezclar Acá Este Con otro Este era El mismo Perdón Era el verde más claro Era el verde oscuro Vamos trabajando Con el color Verde oscuro Ahí Así Voy a poner El verde claro Nuevamente Acuérdense Que este es Verde claro Y voy a poner Ahora Un poco de amarillo A mezclar Con el verde Ahí Un verde muy claro Y voy a terminar Con el verde Claro Ustedes pueden terminar Con el que ustedes quieran Ya No importa Eso que quede tan Perfecto Entonces ahora Vamos a tomar Nuevamente Esta Papel El papel Lo vamos a hacer De nuevo Esta especie De cachito Con el papel Hola Qué lindo Gracias mi niña ¿Te traigo algo Para que pintes? No Tengo esto Gracias Ya Vamos ¿Va a ir donde El papel? Ya Está llenita Vamos a ver Dónde se ha sacado En esta canción No 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 me acuerdo Ya 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 Entonces toman el papel Esa era la amparo Siempre nos acompaña Alguna Ya Entonces tomamos acá Y vamos a ir sacando Algunas partes Un poco de pintura Para que aparezca El fondo Ya Entonces ponemos acá Por ejemplo ahí Ustedes elijan Donde tenga Como más concentración Pueden ir sacando Para que aparezca El fondo Ya Ahora Vamos a tomar La parte de atrás Del pincel Esta de aquí Y vamos a Remarcar Algunos Con el pincel Podemos ir haciendo En movimientos No continuos O sea No por ejemplo Que quede perfecto Toda la línea Remarcada No Sino que vamos Como haciendo Como si fuera En zig zag O como Si fuera No completo Ya En una línea No completa Ya Y vamos haciéndolo Con el La parte de atrás Del pincel Así Ya Acá De nuevo acá Hacemos así Lo mismo Ahí Ahí Vamos acá Ahí Vamos remarcando Con la parte de atrás Del pincel Ya Y ahora Si por ejemplo Se le secó mucho Pueden poner más agua Ahí Más agüita Y así Vamos a poner otra vez El color café El café que habíamos hecho Ponemos alguna Que otra gotita Por alguna de las partes Más que nada Va como en las partes De De abajo De las Donde terminan las hojas Es donde van más manchitas De café Donde se seca más la hoja Vamos poniendo por acá Así Vamos a ir poniendo aquí Por ejemplo Remuevan Bien Su pintura Y vayan poniendo Aquí El color Por ejemplo Aquí Si se les pasa Un poco No importa Porque eso va a quedar bien La línea Va a quedar marcada Y eso No nos va a A El verde oscuro Aquí vamos a Dejar Vamos a hacer otro tratamiento De la enervadura Así que No se preocupen Vamos a pintar También la enervadura Y las venas Vamos a ir pintando Con los verdes Aquí vamos a tener que Usar bastante Verde oscuro Porque todo esto Está con verde claro Ya Así que Vamos a ir haciendo Con el verde oscuro Y el verde claro Lo vamos a tirar por acá Vamos por aquí Verde claro Vamos por aquí Con el verde claro Verde claro Ahí Así Alguien me preguntó Antes Si Si usaba Watch Con la acuarela Y sí Pero En general La acuarela La acuarela tiene Bueno Igual que el watch Usan agua Como diluyente Pero La diferencia Es que el watch Es como más Más Espeso No tiene Tiene transparencia Como la acuarela Pero mucho menor Más parecido En eso Como al acrílico Y Hay que Trabajarlo El watch En general Se trabaja siempre Como Trabajándolo Con más Opacidad Siempre con blanco Ya Entonces Lo trabajo Pero como Para detalles Igual Para fondos Queda súper bonito El watch Así que eso Si lo quieren hacer Queda súper Bien Aquí estamos Con el Verde oscuro Estamos poniendo Verde oscuro Ahí Acá me voy a tirar Con el amarillo Porque esto está Más Oscuro Con amarillo Y con el verde Claro Para que se vea La diferencia Entre las dos Hojitas Bueno Así Ah bueno Importante que después Esta clase Queda grabada Por si ustedes No alcanzan a ver Si tienen que ir O cualquier cosa Va a quedar grabado Así que lo pueden ver Después Aquí partimos Seguimos con el verde Claro Ahí me dan cuenta Todas las pifias Del internet Ahí vamos Verde oscuro Ahora Vamos con el verde Oscuro Vamos pintando Con el verde Vamos tirándonos Con el verde Claro Ahí Vamos a poner Un poquito Amarillo Y con un poco De verde Oscuro Ahí Ahí Así ¿Ya? Y ahora Vamos a hacer nuevamente Con el café Vamos a tomar café Y vamos a tirar Este café Por algunos sectores También de la hojita ¿Ya? Vamos a tomar el café Unos sectores Pueden algunos Ponerlos más En otras partes menos Pongan Más que nada Tirado hacia Las orillitas De las hojas Donde están Estas como Guatas de la hoja Ahí Así No es necesario En todas partes En algunas Está bien Ahí Y Esta cuando se seque Vamos a trabajar La enervadura La vamos a trabajar Con 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 una técnica Y acá Les voy a Mostrar ¿Ya? Entonces Seguimos Voy a activar Los comentarios A ver si tienen Alguna duda No sé si tienen Alguna duda Ahora Mira No lo estaba mostrando Perdón Pero es lo mismo Proceso ¿Ya? Esto Así Hicimos lo mismo Y ahora Lo que vamos a hacer Es que Esta enervadura Después la vamos a pintar Pero cuando esté Seco ¿Ya? Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es la siguiente Hojita ¿Ya? Súper Y Esa 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 Que voy a dejarle Se ve tu mano Nomás Oh Pucha Perdón Pero bueno Ahora vamos a estar Me voy a preocupar De que no se vea Solo mi mano ¿Ya? Vamos en esta Siguiente hoja Vamos a partir Con El verde Oscuro Ahí ¿Se ve bien ahí? Verde oscuro Y en este caso Vamos a respetar La enervadura ¿Ya? Vamos a dejarla En blanco Ya Perdonen por el Pero como estoy Me dan candilada aquí Con Con la luz Del aro de luz Entonces no veo muy bien No veo la pantalla Así que perdón Mil perdones Ya vamos Entonces vamos a reservar Ahora Los espacios De Las venas ¿Ya? Vamos a tomar El verde Ahí Ahí vamos Verde oscuro Este es el verde clarito Vamos a ir pasando Vamos a seguir Con el verde oscuro Sí Importante los comentarios Si no yo Me pierdo Después no lo veo Lo que están diciendo Y Ahí Vamos Si por ejemplo Les pasa lo que Me pasó a mí Que no me quedó Muy marcado Da lo mismo Ya No se preocupen Estamos La idea es que sea algo Más Relajado Y que lo disfrutemos Ahora hacerlo Ya vamos a ir acá Remarcando Sí Sí Se ve Ya Qué bueno Sí Que antes tenía No me había dado cuenta Estoy medio encandilada Con el aro Aquí Entonces no veía Las cosas Así que Mil disculpas Ahora vamos a poner El verde clarito Vamos a ir reservando Las enervaduras Vamos a ir poniendo Ahora el verde oscuro Otra vez Si por ejemplo Quisieran oscurecerlo más Y ponerle un poquito azul Verle más Ya Pueden ponerle un poco Más azul al verde De hecho miren Voy a poner ahí un poco Sacar de las vidas Un poquito azul Este tiene un Este que es el persian Voy a sacar un poco Y lo voy a mezclar Aquí mismo Ya Saqué un poco Estas son Ah bueno Ultra pigmentadas Así que tened mucho cuidado Porque Un poquito Y quedará La crema Hay que estar súper controlada ¿Ven? Ahí entonces quedó Un poquito más Azul Si lo quieren oscurecer Denle nomás Ya Entonces vamos aquí Verde oscuro Vamos a ir poniendo acá Voy a tomar un poco De amarillo De las vidas Como ven Son súper súper pigmentados Un poquito Y quedan así Muy pigmentados Vamos poniendo Y jugando Con las mezclas Que nos van dando De los verdes Y el amarillo Así se van mezclando Solito Ahí Se van mezclando Solo Y uno dice Qué cosa más linda ¿No te gusta la música? Dilates A mí me encanta Es como mi música De relajo Me comprometo A la próxima clase Ponerles otra musiquita Que saben Que la otra vez Puse una Que me gusta mucho Y saben Qué me pasó? Me censuraron El video Porque Me decían Que tenía derechos De autor Entonces Que en algunos países Ya no se podía reproducir No se puede ver el video Porque puse música distinta ¿Ven? Quedan lindas ¿Cierto? Quedan bonitas las hojas Voy a ver Si encuentro otra canción ¿Ya? Papirates de Tahuatawa Fai que Pero tiene que ser una música Que no tenga copyright Porque si no Nos censuran El video después Si alguien lo quiere ver No lo puede ver Y esta música No tiene Derechos De autor Por eso la podemos poner ¿Ya? Más o menos así Ahora vamos a tomar De nuevo Nuestro café Qué bueno Perdonen antes Mil perdones Ahora vamos a tomar el café Entonces vamos a poner El café de siempre Este que es como chocolate Lo vamos a poner En algunos sectores ¿Ya? Aquí Pueden jugar Donde ustedes quieran Más que nada Acuérdense que El café va Como En las puntas ¿Ya? Y vamos a poner Un poquito aquí De café Y más o menos Acá ¿Ya? Ahí Ya ahí tenemos Más o menos Pintado ya Nuestras hojas Sí a mí me encanta Pero Me encanta esta música Ya Lo que sí Hay que tener Ojo Cuando ustedes Después vean Si quieren hacer Un video con música Tengan ojo Con el copyright Porque les pueden Censurar su video Como me pasó a mí Voy a subir un poquito Para que ustedes Vean Ahí Ahí ¿Cómo va? Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a esperar Que esto se nos seque ¿Ya? Porque tenemos que Después hacer unos detalles Con café Y vamos a necesitar Que esto esté seco ¿Ya? Entonces por mientras Vamos a pintar Las bellotas Y el tronco ¿Ya? Entonces primero Vamos a tomar el café Café El de acá El que estábamos usando Este Y vamos a hacer el tronco Ya el tronco Primero lo vamos a poner Con café Y vamos a reservar Algunas partes Con blanco Se las voy a mostrar Vamos a pasar El café Y las partes Que tenemos Por ejemplo aquí Vamos a hacer Un hoyito Aquí En estos como Cachitos que le hicimos Vamos En algunos Reservar unos blancos Entonces vamos a hacer Como unos círculos Con el pincel Lo voy a mostrar ahí ¿Ya? Sí Ahí Ahí Y entonces vamos a dejar Eso como blanco Ustedes elijan Donde lo quieran poner ¿Ya? Y después vamos a poner El café Que va a ir Aquí Vamos haciendo Acuérdense que El tronco No es perfecto Así que No se preocupen Si les queda Un poco movido Da igual Porque No es perfecto Ponemos con café No es perfecto Ahí Ya Cuando tengan esto ya pintado Vamos a tomar Nuestro color Que es el Hola, ¿por qué no se ve? Uh, no se ve Ahí Y vamos a tomar el gris de Paine Y ahora Voy a mostrarlo Gris de Paine Con el mismo pincel chiquitito Vamos a ir poniendo Gris de Paine Encima Mientras esté mojado Para Que se forme un color especial Ya Vamos así Cuando ya tenga listo Pintado su tronco Tenemos que esperar que se seque un poco Para después darle unas capas más A esta pintura Y vamos a hacer ahora Las La parte de acá De la bellota Ya Entonces Que sería el palito Más la parte de lo que Que aguanta la bellota Y después vamos a hacerle La primera capa A la bellota de acá Y ahí tenemos que Para esa Vamos a necesitar El papel Ya Así que vamos Primero Vamos al café Primero antes del café Vamos a tomar ahora Un pincel más fino Que tengamos Uy perdón Mi más fino Es un cero Ya Entonces Vamos a tomar un cero Y vamos a tomar El verde oscuro Ya Vamos a buscar el verde oscuro Lo vamos a mover bien Y vamos a hacer La primera línea Ahí Vamos a poner Ahí Con mucho cuidado Ahí Para que quede la línea Con el verde Aquí hay que tener Tratar de tener Un impulso Y ahí vamos a pintar esto Como primera capa De este verde Oscuro Y le vamos a poner agua Para difuminar Aquí Le ponemos agua Y difuminamos Para que nos quede Como un verde Súper clarito Ya Vamos a hacer lo mismo Con este ¿Se acuerdan que aquí También se guía la otra? Ahí Y le ponemos acá Un poco de verde Oscuro Y difuminamos con agua Ahí Difuminamos con agua Aquí Desde aquí Con el pincel Delgadito Ponemos el café Por encima De la línea Que hicimos antes Y después nos pasamos Aquí Hacia La parte que soporta La bellota Vamos a hacer lo nuevo Para que nos marque más Con el café Encima del verde Para lograr ese color Como más No tan verde Ahí Pasamos por ahí Ahí Y después ponemos acá Ponemos acá Bastante Y aquí Vamos poniendo también Un poquito Ahí Ya Mientras se nos seca Todo este sector Vamos a hacer Eso Ahora Lo que vamos a hacer Es tomar El color Amarillo Que hicimos Y lo vamos a poner En la bellota El amarillo Se pone acá En la bellota Que cuelga Y vamos a poner Agüita Para difuminar Si se nos mezcla Con el café No hay problema Ya Esta va a ser nuestra Como primera capa De la bellota Un amarillo Ponemos el amarillo Aquí también Si nos mezcla Un poco Con el café No hay problema Ahí Ahí Ya Mientras tanto Que se nos seca Este trabajo Que estamos haciendo Aquí en la bellota Vamos a tomar el café Y con un pincel Muy muy delgado Muy delgado Gracias La cúpula Gracias Carlota Te pasaste Preguntan Si El gris de Paine Es 50% azul 50% negro Muchas gracias Por el Por el nombre Bien Entonces ahora Vamos a tomar el café Y vamos a hacerle Detalles A las hojas Ya Vamos a Ahí acercarlo Para que lo vean Vamos a poner Con el café Como ya tenemos seco Vamos a ponerle unas Por ejemplo Manchitas Vamos a hacer unos Por ejemplo Unos puntitos Hacer puntitos Ahí Vamos a hacer Vamos a jugar ahora Y vamos a empezar A hacer manchas Vamos a secar el pincel Y así Y así la vamos a ir Como arrastrando Con el pincel Más seco Vamos a hacer Manchitas Les voy a mostrar Una técnica Que No se debe existir Pero yo La inventé también Según yo Entonces hago la mancha Y después Seco Un poco ¿Ves? Saco la mancha Con el papel Entonces así La mancha No queda tan Tan fuerte Sino que Queda más Más opaca Ya Vamos a hacerlo de nuevo Pongo la mancha Aquí por ejemplo Hago una mancha Con el café Ahí Y pongo por ejemplo Acá Ahí Y después Tomo mi Mi papel Y saco El exceso De la Pintura Así Voy de nuevo Con el café Voy a hacer puntitos Voy a hacer puntitos Por acá Por ejemplo Puntitos Donde Donde quiera Pintar café Ahora se ve Más el café Antes no se notaba Tanto Entonces Pongo el café Y Saco Con el Con el papel Y también Puedo tomar agua Con mi pincel Y puedo Difuminar Un poco El café Voy a usar Más café Lo voy a poner aquí Café marrón Así Y tomo agua Y la difumino Difumino Con agua Así por ejemplo Ya Entonces Hacemos lo mismo En las siguientes Hojas Voy a jugar También Se están quedando Lindas Así Esa es la era Así que uno va Trabajando con capa Y queda súper Choro Súper bonito Ven Vamos haciendo Las manchitas Con el café Pueden hacer puntitos Donde ustedes quieran Vamos haciendo Las manchitas Hacemos puntos Hacemos puntos Puntitos Puntitos El sol Hace de la suya Bueno En verdad Falta de sol Ese es el problema Que tienen las hojitas Que se ponen así Falta de sol Entonces ya No necesitan Los árboles Y se van secando Ya Entonces vamos poniendo acá Tomamos agua Y vamos Por ejemplo Aquí vamos Difuminando Con agua Y acá por ejemplo Podemos tomar Nuestra Toalla nova Y sacamos El exceso Así por ejemplo Bueno Ahí Si alguna Quedó muy marcada Ustedes pueden tomar agua Y difuminar Si es que no les gusta Quieren Quede más suave La pueden ir difuminando Tomamos aquí otra vez El café Y vamos haciendo Manchitas Manchitas Puntitos Puntitos Vamos a hacer Manchitas Aquí por ejemplo Ahí vamos jugando Vamos difuminando Con agua Acá Podemos ir difuminando también Ahí Así Vamos poniendo Más manchitas Ahí Más manchitas Por ejemplo acá Donde se mezcla Con la otra hoja Podemos poner mucho café Cosa que Se vea la diferencia Entre las dos hojas Ahí Y después tomamos agua Y difuminamos Acá también Difuminamos Con agua Acá por ejemplo También Voy a difuminar Un poco Y así Vamos jugando Con Las manchas Y con Difuminar Las hojitas Bien Esas por ejemplo Las voy a dejar así Pero Les voy a pasar Como quedó muy fuerte Voy a tomar Esto ¿Quién terminó ya? Guau Favi Súper Bien Vamos Ahora Este Que fue la que no hicimos nada Vamos a tomar el café Y vamos a remarcar El La vena Con su pincel Delgadito Saque el exceso En su mano Y van ahí Haciendo las líneas Así Por ejemplo ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo De las manchitas Vamos poniendo Acá El café Vamos poniendo Las marquitas Por ejemplo acá Cerca de Las enervaduras Aquí por ejemplo Ponemos las manchitas Aquí Hú Y aquí, por ejemplo, vamos a tomar el papel y sacamos los excesos de las pintitas que hicimos. Hacemos acá, por ejemplo, vamos a oscurecer. Ahí. Ponemos agua. Y ahí vamos poniendo también aquí. Ahí. Y ponemos más manchitas. Difuminando también un poquito. Así. ¿Ya? Vamos ahora a seguir, ya que se nos secaron estas, vamos a darle un trabajo a esto, a la parte de la cúpula de la bellota. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero es, vamos a poner bastante carga de pintura aquí. Ahí, bastante carga. La pintura café. Después vamos a poner agua. Y vamos a difuminar. Ya, con agua. Si, por ejemplo, les tiene mucha agua, ustedes sacan un poco y después difuminan. La idea es que la parte de arriba quede más carga. Así que no hay problema ahí, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a pintar esta parte de la bellota. ¿Ya? Entonces aquí, mangurio, mangurio. ¡Qué lindo! No sabía. Gracias, gracias, gracias. Ya, vamos ahora por la bellota. La bellota, la bellota. Vamos a poner aquí el café. ¿Ya? Y vamos a... La bellota, la bellota, la bellota, la bellota. Y vamos a sacar la luz. ¿Ya? Así. Con el papel, sacan la luz. Limpiando en el fondo. Acá. Ahí. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas... También esta parte de acá de la bellota tiene mucha carga de... Un poquito. Pasar de nuevo. Ahí. Y vamos ahora a esperar aquí un poquito que se nos seque. Vamos a echar un poco más ahí. Y vamos a sacar el exceso. Y también necesitamos poner aquí en el... La puntita. Bien, lo que nos queda es darle un poco más aquí de trabajo a la parte de la... Del mangurrio. ¿Ya? Así que vamos a tomar nuestro gris de paine, pero tenemos que esperar que se nos seque un poco, porque si no nos va a quedar la embarrada. ¿Ya? Así que hay que esperar un poquito. Mientras tanto, vamos a tomar el gris de paine y vamos a trabajar el... Nuestro tronco. Van a poner en algunas partes de este sector el gris de paine. Donde iría como la oscuridad. ¿Ya? ¿Sí? Gris de paine. Que acuérdense que es 50% de azul, 50% de negro. ¿Ya? Lo ponemos acá. Y luego vamos a tomar agua. Y con el pincel vamos a secar un poquito y lo vamos a... A difuminar. ¿Ya? Después, mientras se nos seca, vamos a seguir con la otra hoja que no le hemos hecho el café. En esta. Si ustedes ya lo hicieron, súper. A mí me falta un poquito. Vamos a poner... Café. Ahí. Las manchas. Las manchitas locas. Juntitos. Ahí está mi papá. Ahí. Vamos a ir difuminando. Ahí. Con el agua. Si quieren, algunas no las difuminan. Otras sí. Ahí. Sacamos... Exceso. Ya. Ya. Y yo voy a aprovechar de darle aquí a algunos, por ejemplo, a este. Voy a aprovechar de darle alguna que otra rayita. Ahí. Ahí. Vamos a hacer seco. Entonces, vamos a tomar el gris de paine. Ya. Y vamos a hacer unas... Primero vamos a hacer acá abajo. Vamos a hacer la sombra de la... De la... De donde suena la mangulia con... La bellota. Ya. Vamos a poner ahí. Y acá. Ahí. Si, por ejemplo, les pasa esto, es que quiere decir que todavía no está 100% seco. O sea, lo ideal es esperar. Ya. Si tienen secador de pelo... Hola. Vamos terminando aquí ya casi. Ay. Qué bueno. Gracias. Miren, ahora esto podemos hacer las líneas así. O podemos tomar la parte de atrás de nuestro pincel. Busquen algún pincel que tenga como la punta más... Más como... Puntiaguda. Valga la redundancia. Yo tengo este. Y pueden hacer las rayitas. Unas rayitas así. Así. Con la parte de atrás del pincel. Ya. Y van haciendo... Son como... Líneas entrecortadas. Ya. Y después... Le pueden poner... El café. Yo lo voy a poner acá. Entonces así se notan... Las líneas. Ya. Y también con la parte de atrás del pincel... Pueden remarcar... Ahí. La diferencia... Que va... Ahí. Van haciendo estas líneas como entrecortadas. Que tiene... La manguería del... Del... De la bellota. Y también acá. Podemos hacer lo mismo. Las mismas rayitas. La bellota de abajo. Después ponemos el café. Y ahí van a abrecer. Ya. Y yo voy a poner un poco más de café acá. Voy a cargar más de café. Ahí. Y ahora... Con el café. Nuevamente nuestro amigo de hoy día ha sido el café. Vamos a hacer... Las líneas que tiene... La bellota. Que tiene unas líneas... Hacia abajo. Hacia ahí. Ahí. Y después... Vamos a difuminar. Ya. Difuminamos. Ahí. Ahí. Con... Con el café... Vamos a... A poner agua. Así. Y después vamos a sacar con el pincel. Lo vamos a... Secar. Lo secan. Y lo pasan sacando el exceso. Y aquí por ejemplo me quedó muy marcado. Entonces voy a difuminarlo para que no quede tan marcado. Con agua. Y después también saco el exceso con el pincel. Vamos con la siguiente. Café. Y vamos a hacer las rayitas que tienen. Así. Ponemos rayitas. Ahí. Vamos a poner más cantidad ahí. Vamos a agrandar un poco la mangorga que quedó muy chiquitita. Entonces nos parece como que nos... Tuviera sosteniendo la... La... Bellota. Y con la parte de atrás del pincel vamos ahí. Trabajando. Ponemos un poco de... Cristepine. También acá abajo. También ponemos aquí. Y ahora usamos el Cristepine en vez del café. Y vamos haciendo con unas rayitas. Lo mismo acá. Difuminamos. Con agua. Ahí. Y ahora. Como toque final. Final, final. Vamos a tomar un poco. Voy a tomar de un color más rojizo. Ya. Que tienen las vivías. Yo voy a tomar este Dusk Orange. Voy a sacar un poquitín. Poquitín, poquitín. Lo voy a poner. En el fondo es un poquito de naranja. Ya. Y lo voy a poner en el café. Entonces. Le voy a dar este tono. A la... A la bellota. Para que no se vea tan amarillenta. Sino que se vea más anaranjada. Ya. Voy a mostrárselos aquí. Aquí. Ese. Lo voy a poner acá. Con el mismo café que estábamos antes. Se lo voy a poner ahí. Y le voy a poner acá. A la bellota. Y después tomo agua. Y difumino. Voy a hacer lo mismo acá. Tomo el mismo. Y se lo voy poniendo acá. A la bellota. Ya. Para que no me quede tan y tan monocroma. Ahí está la Laurita. Voy a aprovechar de hacer aquí la línea. Bien. ¿Estás terminando? Estoy casi terminando, Laurita. Casi, casi. Ven aquí, me apuran. Bien. Ahí. Entonces después. Ustedes toman agua. Y difuminan acá. Y esperando ya que se seque. Cuando ya esté más sequito. Van a poner. Gris de paine. Aquí abajito. Van a hacer unas líneas. Acá. Vamos a tomar el gris de paine. Vamos a hacer aquí. La parte de abajo. Ahí. Vamos a tomar un poquito más de gris de paine. Voy a poner acá. Para darle como un efecto más de 3D con la sombra. Ahí. Así. Y estamos casi. Vamos a trabajar ahora lo último que nos queda. Que son como más manchitas. Pueden seguir dándole más manchas. Oscureciendo algunos sectores. Acá, por ejemplo, haciendo más manchas con café. En alguna de las hojas. Haciendo puntitos. Para que se vea más real. Acuérdense que esto es una interpretación de una obra muy bonita. Que hizo arroba mir guión bajo acuarela. Que es preciosa esta. Son realmente lindas. Yo tengo una historia con las bellotas. Porque cuando era chica vivía en el campo. Y un tío tenía un bellotero gigante. Nosotros íbamos a buscar bellotas para jugar. Y era el mayor tesoro. Chao, pilate. Tau, tau. Súper. Entonces ya estamos terminando nuestra clase. Vamos a dar los últimos toques. Y estamos. Vamos. Vamos a darle aquí un poquito más. Lo oscuro. Lo oscuridad. Los puntitos. Y estamos. Ya. Así que. Terminamos. Por hoy. Nuestras bellotas. Y lo único que sí. Vamos a tomar aquí un poco. Porque se nos fue un poco al chancho de lo oscuro. Así que. Les voy a mostrar aquí. Cómo quedó. El resultado final. Lo voy a sacar en los comentarios. Para que ustedes puedan verlo. Y. Voy a acercar. El. El. Trabajo ya. Terminado. Ya. Así que. Espero que les haya gustado esta clase. Hoy día. Esto va a quedar grabado. Por si lo quieren hacer de nuevo. Trabajo. Ya nos vemos el próximo sábado. Me pidieron hacer. Pescados. Así que. Vamos a hacer pescaditos. Ya vamos a hacer algún pescado bonito. Hace tiempo que no hacemos. Así que vamos a hacer pescaditos. Ya. Eso. Un abrazo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos. Ya. La próxima semana. Cuídense. Y. Acuérdense de etiquetarme. Para ver. Las cosas lindas que hicieron. Sigan pintando. Y sigan pasándolo bien. Con. La acuarela. Un abrazo. Chau chau. De nada. Chau chau. Nos vemos el sábado. Sigan trabajándolo si quieren. Después suban. Etiquetenme. Pongan. Arroba. Y salte. Veinte. Veinte. Para que yo ve. Lo que. Hicieron. Ya. No. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí. La veía otra vez más difícil. Pero no te preocupes. Porque la puedes seguir trabajando. ¿Ya? Cuídense. Un abrazo. Chau chau.